¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desafundó su puñal y se dispuso a robar una gran tienda de abastos popular Solo tenía 17 años, bien vividos, mal vividos, qué sé yo Todo iba saliendo de maravilla para ser la primera vez, no estaba tan mal Entró a la tienda, sacó el puñal y dijo en voz alta Esto es un atraco, abrojenla, la lana o se morirán Todo iba saliendo bien Corrió de la tienda a toda velocidad, con el dinero en las manos Con su futuro en sus manos, se dispuso a escapar Cruzó la gran avenida sin parar, ya casi la iba a librar Fue cuando cerré los ojos Se oyó un disparo, parecía un cañón Como un monstruo, la vida le arrebató El juego había terminado ya Una bala le perforó el corazón Ay, qué policía señor Se ganó un ascenso Y una medalla al valor Él lo asesinó Era un niño jugando al ladrón Solo tenía 17 años Bien vividos Mal vividos Qué sé yo Él lo asesinó Sin sentido y sin razón Por un puñado de billetes Se los hubiera dado yo Su cuerpecillo yacía en la acera Y el dinero, el viento, se lo llevó Sin sentido y sin razón Todo fue un error Un estúpido error Padres, cuiden a sus hijos No les vaya a pasar lo que les cuento yo Maldita sea la hora Maldita sea la hora en que se descarrió Maldita sea la hora en que se descarrió Maldita sea el momento en el que se maleó Maldita sea la hora en que se descarrió Ay, qué policía señor El no lo mató Fue la misma sociedad y el medio en el que se desarrolló Él no lo mató, fue el medio Sus padres, sus amigos, la necesidad, sus ansias, qué sé yo Sin sentido y sin razón Gracias